Una tarde de luna verde Cuando mis pajaruelos corría el maíz Ese beso voló, voló y voló Hasta que un pajaruelo la grabó Paparul, paparul, paparul Paparul, paparul, paparul Me puse un abrigo que hace mi sombrero Con el que yo te conocí aquella vez Miren para arriba, ay, qué lindo es el cielo Y hay nomás por ti, para el país Paparul, paparul, paparul Paparul, paparul 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 Macalú, Macalú, Macalú. Macalú, Macalú, Macalú. Macalú, Macalú. Macalú, Macalú. Macalú, Macalú. 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 Macalú, Macalú. Macalú, Macalú, Macalú. Macalú, 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 Macalú. Macalú, Macalú, Macalú. Macalú, Macalú. Macalú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!